La ley Micaela consiste en capacitar a los tres poderes del Estado en todos sus niveles, tanto funcionarios como empleados, del Estado Nacional, porque es una ley nacional, y las provincias si quieren ampliarlo deben adherir mediante una ley, y los municipios también deben adherir mediante una ley. Pero básicamente establece capacitación obligatoria y permanente, no que una sola vez se capaciten. Jujuy todavía no adherió a esta ley, ¿usted qué piensa? ¿A qué se debe? A ver, ninguna provincia todavía ha adherido, por lo menos que a mí me conte. Sí que muchas provincias tomaron la decisión de la adhesión, Santa Fe fue la primera, el Ejecutivo de Santa Fe, el Gobernador, envió un proyecto de adhesión a la ley Micaela, a la legislatura provincial. Acá en Jujuy me contan que hay dos proyectos y me informaron que hay un tercer proyecto que se está por presentar, y eso está sucediendo en la mayoría de las provincias. ¿Qué es la importancia de capacitar a los funcionarios públicos con esta ley o con la parte de género? Y porque tiene que entender que las cuestiones de los femicidios y los abusos tienen sus características particulares. El violador, se habla muchas veces de la violación, de la catracción química, eso no soluciona nada porque el violador lo que hace es una demostración de poder frente a su víctima, no es una cuestión sexual, es una cuestión de doblegarla a través del poder.